Son varios los despidos que se empiezan a registrar, primer día hábil y ya por lo menos hay dos, pero vienen arrastrando del año pasado. Sí, totalmente. De hecho, el año pasado, como bien decías, ahora en el Ministerio de Hacienda, hubieron 160 despedidos, de los cuales, digamos, en mi oficina de ellos fueron 12, éramos una oficina de alrededor de 40 personas, hoy la oficina está casi vaciada. Y a hoy en realidad sabemos que somos dos las despedidas, pero en realidad es una incertidumbre enorme porque nosotros, digamos, yo trabajo en el Ministerio desde el 2009, desde ese entonces soy precarizada como la casi totalidad de los trabajadores del Ministerio, por lo tanto se paran en la precarización para despedir, digamos, sin más que hacer una rescisión del contrato. Este año además, digamos, en particular conmigo lo que hicieron, digamos, fue algo tremendo porque en realidad nosotros arrancamos el año con los 160 despidos, en la oficina nos organizamos, a raíz de eso, desde que pedimos, digamos, que se presentara una autoridad, que nos diera una respuesta, lo único que recibimos fueron amedrentamientos, hostigamientos, a tal punto de armar una causa trucha, o sea, inventaron un sumario, que inclusive, digamos, no se utiliza para los ley marco, que es la modalidad que tengo yo de contratación, con 500 hojas donde no dice absolutamente nada en mi contra, armaron toda una... ¿Y quién lo arma, perdón? Bueno, las autoridades, que hoy son autoridades salientes, digamos, del Ministerio, pero las autoridades que en ese entonces estaban y que vinieron a hacer eso, fundamentalmente, digamos, no es puntualmente, ya no tiene que ver conmigo esto, sino es que lo que quieren hacer ellos es, durante todo el año, desarrollar una campaña de persecución gremial, y quieren pararse ahí para sentar un precedente para poder empezar a hacerlo con el resto de los trabajadores, que eso es lo más importante de todo, más allá de que yo hoy entre o no entre al Ministerio, que por supuesto necesito el trabajo y desde ya que voy a luchar para reincorporarme, lo cierto es que si avanzan con esto es un golpe para el conjunto, los trabajadores. Ahora, justo están en un momento en donde se está organizando el Ministerio, en realidad se está partiendo, era Ministerio de Hacienda y Finanzas, y desde hoy es Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. ¿Hay una reubicación de trabajadores? ¿Qué es lo que saben hasta ahora? En realidad, hasta hoy, por lo menos hasta que yo no fui al Ministerio, todavía no había salido la estructura, lo que sabemos es lo que sale en los medios, que es que la Secretaría de Finanzas, que son alrededor de 150, 200 personas, pasa a ser un Ministerio y que el resto quedaría todo en Hacienda, pero no está claro cómo va a ser, porque inclusive, hoy tenía entendido que asumían las nuevas autoridades, pero no hubo ninguna novedad dentro del Ministerio. Por supuesto que ya no, digamos, lo que me preocupa en particular de mi caso es que obviamente esperamos que el Ministro que viene, que Nicolás de Ujovne, quiera efectivamente resolver un problema y no quedarse con un problema de la gestión saliente que no tiene ningún gollete. ¿Ya hubo presentación por parte de él? No, todavía no. No es el único caso, el mío está el caso también de la otra chica despedida, que es Romina, que lo de ella incluso nos llega a todos porque a ella la despiden diciéndole que tenía baja productividad por hacer uso del lactario en su primer año de maternidad, cuando en realidad es un derecho adquirido. De hecho, el lactario lo conseguimos en el Ministerio y fue una conquista de las trabajadoras fundamentalmente de ahí. Las compañeras, por supuesto, ahora a partir de este amedrentamiento que hacen sobre Romina, que la quieren despedir diciéndole eso, avasallando los derechos de una mujer madre y trabajadora, además en el Ministerio no contamos con jardín maternal, que es un reclamo que tenemos hace muchísimos años y que nunca nos lo otorgaron, pero lo que quieren hacer efectivamente es amedrentar al resto de las madres también. La excusa es baja productividad por hacer uso del lactario. Exactamente. Como ella está su primer año de maternidad y tiene jornada reducida, que es un derecho por ley, le dijeron que como ella usaba el lactario, que es algo que necesariamente tiene que hacer, porque incluso el Ministerio de Salud lo dice, que hay que fundir y promover la lactancia materna, tanto para la mujer, que es madre y necesita hacer eso, como para el niño que tiene que alimentarse de su madre. Y sin embargo, dicen que bueno, utilizando ese argumento, la despiden. Por eso, de hecho, me parece que justo en el año Ni Una Menos, donde venimos a desmovilizarnos miles de mujeres, a hacer un paro exigiendo Ni Una Menos, despedir sin más a una mujer por ser madre y a otra mujer por querer organizarse, porque lo único que hice fue eso, querer organizarme para defender mi puesto de trabajo, es una aberración. ¿Se vienen más despidos? No lo tenemos claro, porque lo cierto es que todos los años son incertidumbres, el Ministerio de Hacienda, como en otras dependencias del Estado, porque la precarización es prácticamente la totalidad de la modalidad del trabajo que tenemos en general los trabajadores estatales. Por lo tanto, todos los años, a esta altura del año, estamos viendo qué pasa con nuestros contratos. Si son renovados o no. A hoy, hay los 4.000 trabajadores del Ministerio, no tienen el contrato renovado porque no está la resolución que así lo firme. ¿El tuyo cuándo se terminaba? El 31 de diciembre del 2016. O sea que ellos consideran, de repente, que no te lo renovaron. O sea, se terminaba el 31, hoy ya que es 2, primer día de Bill, no podiste entrar. ¿Pero te lo habían comunicado antes? No. No me lo habían comunicado. Sí, como estaba este sumario, digamos, yo me hacía pensar que como habían inventado toda una cantidad de cosas, además de los amedrentamientos que recibí y demás, me hacía pensar que efectivamente no iban a querer, pero nadie me lo comunicó. Y yo hoy llegué al Ministerio con mi credencial, apoyé la credencial y no pude entrar. ¿Qué clase de amedrentamiento? No, de todo tipo. Lo cierto es que ellos, digamos, muchos se sentaron con mis compañeros para pedir que, bueno, que no hagan nada, que no se solidaricen por el resto, que todo el mundo se quede sentado en su escritorio. Que en sí mismo es falso, porque la realidad es que a los compañeros que despidieron a principio de año, despidieron gente diversa, que nunca había, o sea, gente que venía a laburar 8 horas, digo, yo iba a laburar, yo fui hace 7 años de trabajo en ese lugar, cualquier persona que trabaje en la secretaría donde yo trabajo me conoce, porque además hacía recursos humanos, por lo tanto todo el mundo que ingresaba a esa secretaría tenía que pasar sí o sí para hacer sus trámites conmigo. Entonces, digo, es falso lo de los ñoquis, es falso lo de todas estas cuestiones que sirven solamente para justificar, digamos, un ajuste que quieren llevar adelante, que ya lo dijo, digamos, el nuevo ministro lo salió a decir, que tienen que achicar, que hay un millón de trabajadores de más en el Estado. Bueno, con la educación, digamos, viene en ese mismo sentido. Sí, por el mismo lugar. Y Mayra, ¿cómo van a ser las movilizaciones mañana? Mañana la movilización del Ministerio de Educación es, como dijo ella, va a ser a partir de las 10 o 16 de actividades, y a las 11 va a haber un abrazo al Ministerio de Educación, al cual nosotros vamos a ir desde el Ministerio de Hacienda, por supuesto, y después nosotros en el Ministerio de Hacienda, digamos, estamos esperando, pretendemos que en 48 horas tengamos una respuesta sobre el caso de Romina y el mío, y si no, volveremos a llamar para convocar alguna otra medida. Son dos perfiles de este gobierno, porque arrancamos este 2016 con despidos, y arrancamos el 2017 con despidos. Y también la falta de comunicación que tienen, porque a vos te avisaron, no te te avisaron un mes antes, como tendrían que ser, de avisarte un mes antes para poder vos, poder solucionar tu trabajo, aparte de que la situación de despidos, la verdad que espero que nadie la pueda vivir porque es lamentable, vos tenés que estar con la incertidumbre para ver si te despiden o no, y cuando llegás a la puerta de tu trabajo, te pasa lo que a vos te pasó, pasar la tarjeta y no podés ingresar. Eso, por un lado de la comunicación, y por otro lado es, están reviendo también el tema de los 400 despidos por el tema de la administración. Digamos, una vez te despiden y después, a paso siguiente, empiezan a rever los despidos. Tendría que ser al revés, ¿no? Primero rever a ver a quién... Sí, que generalmente no se reveren los despidos, ¿no? Una vez que ya están efectuados. Digamos, se dan marcha atrás constantemente de las cosas que hacen. Entonces, dicen 400 despidos y después, por toda la pelea sindical que hay, todas esas peleas que vos tenés que hacer, ir al Ministerio de Trabajo, rogar que por lo menos te atiendan, para poder pelear por estas 4 personas, 400 familias que se quedan sin trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Cómo van a pelear por estas 400 personas? ¿Y qué es lo que está pasando también por los diferentes ministerios? Porque no son los únicos dos. No, claro, es un cuadro generalizado. Lo mismo pasó el año pasado, cuando fueron los 160 despidos de economía en el 2016. En realidad, fueron una cantidad enorme de despidos que hubieron en el Estado en general. También en las privadas, pero el Estado, digamos, lo sufrimos bastante, porque fueron despidos muy masivos, de 500 personas, me acuerdo, en Cultura y en otros ministerios. Y a raíz de eso, por supuesto, nosotros, digo, yo a partir de eso, a mí no me había tocado nunca vivir una situación de ese estilo. Sí, veníamos, nosotros veníamos luchando siempre por el pase a planta, por los concursos, digamos. Toda una cantidad de cosas que faltaban en el Ministerio y que siguen faltando. Pero no una cosa tan masiva. Y lo cierto es que la única manera que por lo menos yo y con mis compañeros encontramos de enfrentarlo es organizándonos junto con el resto de los compañeros y salir a la calle a pedirle a este gobierno o al gobierno que sea que efectivamente dé una respuesta. Porque nosotros somos trabajadores, tenemos que seguir trabajando para poder seguir viendo. Es una realidad, se le pasa lo que decía vos, digamos, a la gente... La incertidumbre, ¿no? El 2009 del Ministerio. Todos los años es una incertidumbre. Porque los contratos son precarios. Entonces, hasta que no se resuelva el problema de la precariedad laboral de los trabajadores... Pero, ¿por qué el Estado hace contratos precarios? O sea, uno como empleador privado, ¿no? Llegás a poner un empleado en negro, como se dice, y a los dos segundos tenés a la AFIP tocándote y pidiendo que todos los papeles. Ahora, ¿por qué el Estado hace esos contratos? Bueno, me imagino que... La verdad que me imagino que vendrá su... Pero no es de ahora, digo, viene de años. No, no, esto viene de años, de la contratación. De hecho, la contratación por la que yo estoy contratada es prácticamente un fraude laboral porque es un artículo de una ley que me exceptúa de ser planta permanente cuando en realidad todas mis funciones son como si fuesen las de un planta permanente solo que tengo un contrato anual. Pero tengo vacaciones, tengo aguinaldo, pero tengo un contrato anual por lo tanto me pueden despedir en cualquier momento del año con un mes o sin un mes porque en realidad te piden sin más. Exactamente. Mayra, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, por favor, por el tiempo.